Lo que le gusta comer bastante Hay bastante Por aquí hay Ah bueno Ahí vamos pues Casi todas mis amigas Mata la presión Porque viven con galanes Como de televisión No hay una que sea feliz Buscando su relación Y a él le gusta lo bonito Que aguante su chaparrón Siempre con el mismo cuento Que ya es una tradición Que los tipos las traicionan Con amantes por montón Que son flojos y exigentes Y con cara de cañón Les gusta la ropa fina Y la mejor atención Disfrutar un buen manquete Como dos en un sillón Hablan golpeado y bien fuerte Y no aceptan opinión Y como estos ningoneados Se valen de la ocasión Hacen lo que les da gana Sin calarse ni un sermón Escucha bien No, este mundo no lo quiero Porque tengo transmisión Mi abuela me lo decía Siempre en su conversación No se enrede con mi eco No busque su destrucción Esas sí por lo que quieren Es tener un bolillón Pa' que conozcan mis gustos Y cuál es mi inclinación Que me levante la mano Todo arquecía barrigón Esos son los que me gustan Y me llaman la atención Y hago yo con monerías Y viviendo de ilusión Yo quiero los barrigones Y me llenan de emoción Porque son trabajadores Y no cambian de opinión Este año quiero casarme Pero con un barrigón Déjese crecer la limpa Pa' que le echemos pichón ¡Gracias!